bueno bueno que tal banditos de youtube como están espero que estén muy bien espero que se estén pasando muy bien en esta tarde noche mañana dependiendo la hora de que estés viendo este vídeo cracks y bueno nuevamente estamos en free fire toda una partida así que vamos a darle cracks creo que hay nombre dando bien apoyado yo creo que ando súper apoyado pero bueno para la frente que yo gente que hay al frente que yo gente no sé si hay que vino de aquí pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo nos va a ir esta partida crack vamos a ver cómo va a empezar esta partida loco así que vamos a buscar a gente crack así que vayamos a buscarlo creo que hay gente que hay gente creo que aquí en el vídeo hoy la tomamos un poco tomamos 1 pero tenemos que ir a otro aguantar 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 y de que tenía vamos lo tumbé pero vino a presa otro poner por acá para él Vamos, vamos, vamos Uy, le metí rojo, loco, eh Uy, le arrematé otro Uy, andaba arrematado, loco Acá vi que venía uno Ay, vay, 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 vá, vay, 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 vay. ¡Buena, vamos un revití loco! Acá ya, acá ya, acá ya, acá ya. Veamos, vamos, vamos Le rompemos la pared, le rompemos la pared, le rompemos la pared en todo la granada 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 aguanta la vamos vamos a la bestia a la bestia tengo el truco ya frente lo que tengo uno para el frente y tengo otro para acá tengo dos vamos rompelo rompelo pero si córrele a la bestia loco no mames no lo vi ándale ándale la hambre ándale que estábamos y pero al matar se van a matar y a matar vamos a otra partida loco vamos a otra partida loco y bueno cracks de estos que dos nuevamente aquí otra vez no tocó en purgatorio otra vez loco y bueno vamos a darle vamos a darle crack en la anterior partida en la ruina me lo arruinaron loco es que saben que soy bien manco yo loco saben que soy bien manco garena sabe que soy manco pero eso es que no me deja nunca ganar loco no me encanta loco y la gente tenemos gente, tenemos gente, tenemos gente vamos al rush uy que pido se lo fui acá, 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 acá vamos, lo tumbé bueno, tenemos uno muere, plástico se muere, vamos que buena muere, plástico se muere vamos, muere, plástico se muere vamos, muera, vamos, luco vamos, 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 vamos vamos a la bestia, loco, a la bestia tengo gente para allá, loco para acá no, para acá no, no creo ahí está, ahí está vamos, se murió, loco creo que hay uno también, eh a la bestia vamos vamos, que se muere, vamos que se muere, loco, vamos, 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 vamos vamos, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, vamos que buena partida, loco, vamos, loco, esto así la gané, loco, buena, vamos vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal!